¡Hola mis bellas amigas! ¿Qué tal? Hoy en esta ocasión vamos a trabajar con este racimo de uvas. Estas uvas van a ser verdes. Vamos a empezar a trabajar primero que nada la hoja y ya después nos vamos a pasar con este racimo para que también sepan cómo pintar un racimo de uvas verdes. Bueno, pues vamos a empezar a trabajar con este racimo de uvas. Para la hoja vamos a ocupar... Ustedes pueden trabajar, recuerden como siempre les repito, con las marcas si ustedes se encuentran en donde vivan. Yo aquí voy a aplicar la marca Krillex y voy a empezar a aplicar el verde pistache como base. Vamos a ocupar verde pistache para la hoja, amarillo oro y una pizca de vino o jacaranda. Estas hojitas, amigas, son como curviaditas, se ven muy bonitas. A mí me gustan, nada más que sí, este... A veces vienen como en tonos requemaditos, a veces nada más vienen en tonos claros, a veces tienen muchos, muchos colores. Pero vamos a empezar a trabajar hoy con lo básico. Pueden ocupar pinceles de lengua de gato, del número igual que ustedes se encuentren donde vivan. También si no saben qué tipo de pincel comprar para todas las nuevas que se van integrando al grupo o para las personas que no han pintado, aquí mismo en el canal, en la parte de más abajo de los primeros videos, hay un video de cómo diseñar nuestros pinceles. Ahí les enseño qué pinceles ustedes pueden comprar y qué marca van a comprar y si no hay, pues, acomodarse con los que haya, ¿sale? Así voy a trabajar toda mi hojita con verde pistache. Esta labor la vamos a acabar muy rápido porque es pequeña. Ya se las voy a compartir esta imagen en el grupo para que también tengan el diseño o si tienen un diseño parecido y no sabían cómo hacerlo, ya saben cómo, ¿sale? Recuerden siempre tallando muy bien nuestro pincel para que la pintura quede muy bien adherida a la tela. Oigan cómo se oye, eso quiere decir que nuestra pintura está entrando muy bien en la tela. El ruido que se oye es el ruido de la bolsa que le pongo a mi aro. Yo siempre, para no manchar mi labor, porque muchas veces queda húmedo por dentro y se mancha otro lado de la tela, meto el aro que va abajo en una bolsa muy grande y ya la parte de arriba pues queda descubierta y así evito que se manchen mis labores. Ustedes también, si gustan, pueden hacerlo. Bueno, así es como ya quedó la parte que ya trabajamos, toda la base con verde pistache. Para este extremo vamos a ocupar una pizca de jacaranda, en algunos lados vamos a poner amarillo oro y también un poco de luz con blanco. Vamos a jugar con estos tres colores. Para empezar voy a ocupar el jacaranda y voy a trabajar de aquí, de aquí de donde viene la nervadura de la hoja, hacia arriba. Solamente voy a ir difuminando mi pintura, en este caso no voy a hacer pincelada, jalada hacia adentro, solamente la voy a ir aplicando y difuminando para fundir muy bien los dos colores. Todo esto, amigas, se hace húmedo sobre húmedo, ya que seco la pintura no se distribuye igual que cuando está húmedo. Si ustedes lo hacen en seco no se distribuye igual, no se difuminan igual los colores. Así, voy a meter la pintura hasta donde ella quiera llegar. No voy a poner ningún margen o nada más que yo haga esto, que nada más pase el pincel así y ahí quede no. Vamos a difuminar muy bien el color hacia adentro para fundirlo con el que ya tenemos de base para que la hoja se vea real, para que la hoja se vea un poco más natural. ¿Sale? Bueno, ya que tengo ahí marcada la pincelada, doy vuelta mi labor para comodidad mía y de ustedes también, para que no les tape. Voy a tomar una pizca de amarillo oro y voy a trabajar de la punta hacia abajo ahora, igual, perdiendo mi color con el de base. Lo voy a aplicar en un lado, pero lo pierdo hacia adentro, con movimientos circulares. Aquí lo llevo así, miren, vean, así, perdiéndolo hasta donde él quiera llegar, dándole soltura a la mano. Ahí está. Y una vez más, vuelvo a regresar al extremo que estoy trabajando este. Como pueden ver, aquí medio manché con mi manita, pero ahorita lo arreglamos. Es un poco incómodo trabajar y grabar. Bueno, entonces aquí vamos a volver a aplicar este color que es el jacaranda. Vamos a trabajar como mitad y mitad de hoja. En una mitad jacaranda y en la otra mitad amarillo oro, perdiendo muy bien los colores entre sí. Como les digo, esta hoja queda muy bonita, pero sí, vamos a aprender a trabajar un poquito las hojitas más con colores. Sale. Así. La vamos a hacer como un poco quemadita, como cuando las uvas ya están bien buenas para comerse, ya la hojita empieza también a como quemarse por el sol. Y ya se empiezan a caer, se quedan los palitos sin hojitas y sin racimos. Porque las cortan ya para el consumo. Vean, ahí ya perdí muy bien los dos colores. Entonces, otra vez vuelvo a hacer lo mismo con el otro extremo de mi hoja. vuelvo a poner amarillo oro y vean que voy jugando con los colores y no se ven dónde va quedando, dónde entré con cada color, no se ve. ¿Por qué? porque voy difuminando muy bien. Así. Si no llegan a tener amarillo oro, igual lo pueden hacer con amarillo limón. Ahí ya nos queda un poco más clara la hoja con el amarillo limón. Así. Y una vez más, me regreso y voy a meter el color jacaranda. Si ustedes no llegan a encontrar color jacaranda, amigas, pueden ocupar tierra quemada o en vez de él pueden ocupar vino o cualquier café que tengan. Solamente vamos a ocupar muy poquito. Si ven que es muy intenso el color, vamos a aplicar muy poquita. O sea, las cantidades que sean muy pocas cuando los colores son muy oscuros. Ahí está. Bien difuminado el color. Vean. Y me lo traigo de la orilla hacia acá. Aquí donde manchan no hay problema porque puedo sacar una nervadura de aquí para acá y ya se arregló el asunto. Pero cuando les llegue a pasar esto que es tenue, después de que ya lo pintaron con un poquito de pinón, le ponen aquí y sale, amigas. Vean que quita manchas que es especial para esto. Ahí está. Y nuevamente voy a aplicar amarillo de oro en el otro extremo. Ya casi terminamos nuestra hojita. Y difuminando muy bien el color. Difundiéndolo bien. Ahí está. Vean qué bonito jugamos con los colores. Ahora, en este extremo de aquí voy a aplicar un poquito de verde pino. Ese no lo mencioné. Se me pasó. No sé si sí lo mencioné. Pero también vamos a aplicar una pizca de verde pino. En este extremo y igual. Lo difuminamos hasta donde él quiera llegar. Por eso vamos a aplicar muy poquita cantidad. No vamos a aplicar mucho. Es para darle sombra también en la parte de aquí a nuestra hoja. Ya ven, en esta hoja ya le metimos el color de base, uno. El jacaranda, dos. El amarillo, oro, tres. Y aquí el verde pino, cuatro. O sea que ya metimos cuatro colores en esta hoja. Recuerden. Ya llevamos cuatro colores en la hoja. Y así. Si ustedes quisieran también y quieren un tono más bonito, le pueden poner una pizca también de naranja en la hoja. Pero ya sería con otro verde más claro. Poco a poco vamos a ir aprendiendo a hacer diferentes tipos de hojas. Y vean que bella nos está quedando. Y por último amigas, para finalizar nuestra bella hojita, solamente vamos a aplicar, ya sea que lo apliquen con un liner o ya sea que lo apliquen con su pincel, vamos a aplicar las nervaduras del centro hacia afuera. Con blanco. Y no las vamos a hacer tan derechitas, un poco chuecas. Así. Porque las nervaduras de estas hojitas tienen a estar como un poco chuecas. No tan derechas. Ahí está. De aquí de esta saco otras nervaduras. Y así. Jugando con nuestros colores, recuerden. Ahí está la nervadura de esta hoja. Me paso con la siguiente. Igual tomo blanco. Como les comento, si ustedes no pueden hacerlo con su pincel, pueden hacerlo con su liner. Así y soltando la manita. Sacando nervaduras de ahí mismo. Amigas, todas estas labores son básicas para que ustedes se adentren en la pintura poco a poquito. Así. Empiecen jugando con sus colores. No se me estresen. Relájense cada que vayan a pintar. Este es un arte muy bello. Poco a poquito van a ir soltando su manita. No se me desesperen. Siempre pongan atención de cada tip que les recomiendo en cada video. Eso les va a ayudar mucho, amigas. Ahí está. Y me paso con la otra nervadura. Ahí está. Más delgadito que se pueda mis nervaduras. Así. Aquí voy a sacar una más. Y así, amigas, es como termino esta hoja para uva. Para uvas verdes. Y vamos a pasarnos con una uva. Nos da tiempo. Vamos a hacer la uva. Para la uva vamos a ocupar verde manzana como base. Verde pino para la oscuridad y blanco para dar luz. Me habían pedido uvas verdes. Pues aquí están las uvas verdes que quería. Ahí está. Bueno, pues aquí cada uva, amigas, también tiene su chiste. No nada más vamos a trabajarlas como vayan, ¿no? Si se dan cuenta, esta uva nos marca que está debajo de esta otra. Ahora, entonces, ¿qué quiere decir aquí? Que si esta uva está debajo de esta, voy a aplicar obscuridad aquí. Porque esta le da obscuridad, ¿sale? Vamos a dar siempre obscuridad en donde está junto de algo, junto de otra cosa. Vamos a dar luz donde está fuera de sombra, junto de luz fuera de espacio, ¿sale? Espero que me entiendan. Bueno, para dar obscuridad voy a aplicar aquí el vino, perdón, el pino, el verde pino. Y voy a difuminar igual muy bien. Aquí está mi verde pino. Y lo voy a difuminar muy bien hasta donde él quiera llegar. Por eso voy a aplicar pocas cantidades para no... Cuando trabajamos con obscuridad aplicamos pocas cantidades para no obscurecernos su trabajo demasiado y que se pierda el color de base. Ahí está. Y ahora vamos a aplicar luz con blanco. ¿Dónde está aquí? ¿Dónde está fuera de...? O sea que está encima de la hoja también. Por eso es que dimos a la hoja, le dimos un poquito de obscuridad en ese... En este pequeño espacio que tenía. Así. Así es como poco a poco vamos a ir aprendiendo a trabajar, ¿sale? Ya tengo la luz aquí de mi uva. Si yo quisiera que mi uva tuviera un tono como amarillento, puedo aplicar amarillo oro en este... En este espacio de acá de la uva. Y cambia un poco más. Damos aquí con amarillo oro la uva. No solamente va a quedar verde, sino que va a quedar como que... Es una uva muy madurita. Ahí está. Y para dar una pizca de luz, más, voy a poner un puntito blanco. Y ese puntito lo voy a difuminar. Ahí está. Mi primer uva terminada. Vamos a pasarnos con esta. Igual. Para la base vamos a ocupar verde manzana. Si se dan cuenta, esta uva está encima de todas. Está solita. Porque es la principal del racimo. Esa también tiene su chiste. No la vamos a trabajar igual que las demás, ¿verdad? Bueno, como base vamos a aplicar verde manzana. Recuerden que su pincel se oiga que lo están tallando. Disfruten el pintar a mí. Bueno, como esta uva está encima de todas, solamente voy a dar un poquito de obscuridad aquí, por donde tiene la manchita. Y voy a difuminar muy bien. Solamente ahí voy a dar una pizca de sombra leve. Lo voy a difuminar hasta donde quiera llegar. Y ahí está. Y voy a tomar blanco nuevamente. Y a esta le voy a dar en todo el contorno la luz. ¿Por qué? Porque va encima de todas. Y difuminando muy bien. Y difuminando muy bien. Ahí está. Y recuerden, si quiero darle un tono más amarillento, voy a ocupar amarillo oro. Y lo pongo aquí. Y difuminando muy bien. Y me queda un tono diferente para mi uva. Ahí está. Una uva más terminada. Aquí se perdió un poquito la obscuridad. Le voy a dar un poquito más. Vean cómo los colores entre sí van tomando un tono muy bonito. Ahí está. Y amigas, esta otra uva que está aquí, igual. Se las voy a enseñar a hacer rápido. Es igual que aquella. Está debajo de la otra. Así van a trabajar todas sus uvas. Primero, antes de pintar su labor, camínenla, explórenla. Para que vean cómo vamos a trabajar. Y echen a volar su imaginación, amigas. Y si no se acuerdan bien, les invito a que vean una vez más el video. Y así. Vayan viendo el video las veces que sea necesaria. Para que ustedes aprendan a pintar bien. No nada más una vez. Y si ya no me acuerdo, le hago como sea. No. Vean las veces que sea necesario el video para que sus labores les salgan muy bonitas. ¿Vale? Bueno. Aquí también vamos a aplicar obscuridad con un poquito de verde pino. Y nos lo traemos hacia adentro de la uva. Como les digo, no importa hasta donde llegue. Ustedes difuminen muy bien su color. Ahí está. Y ahora vamos a aplicar blanco. Nos los vamos a traer de acá. Hacia acá, dando luz. Ahí lo tenemos. Dando vuelta hasta acá. Igual lo difuminamos hasta donde él quiera llegar nuestro blanco. Y aplicamos una pizca de amarillo oro en este extremo de aquí. Y así vamos a seguirla trabajando toda. Como les digo, aplicando amarillo oro y difuminando muy bien. Y así tenemos otro tono de uva diferente. Yo solamente pongo una pizca de blanco aquí. Así es como nos queda nuestra labor. Si les gusta, no olviden darle like. Y no olviden suscribirse a mi canal, al canal de Connie Rico en YouTube. Y si ustedes quieren ser parte de mi grupo en Facebook, el grupo se llama Pintando y Creando con Connie. Pueden enviar su solicitud. Ahí subo todos estos diseños. Nos vemos para la próxima. Y si gustan compartir los videos, amigos, los pueden compartir y ponerlos en favoritos. Que estén muy bien. Bye.